En el uso de la palabra, el señor Jefe de Gabinete, licenciado Santiago Andrés Cafiero. Gracias, señor Presidente. Bueno, en primer lugar, a la diputada Alma Zapag. Estoy muy de acuerdo con los planteos que ha hecho con respecto al desarrollo de la cuenca hidrocarburífera, al desarrollo que plantea para su provincia. No tengo más que agregar que sí, insistir con el diálogo, avanzar con el diálogo político independientemente de las fuerzas políticas y de los colores partidarios, seguir avanzando, ese es el camino, ese es el rumbo que tenemos que seguir. Y creo que estamos en la senda adecuada. A veces nos tratan, evidentemente, de complicar con declaraciones, con cuestiones, y estirando conceptos y generando noticias falsas. Pero me parece que cuando uno logra cristalizar realmente qué es lo que está atrás, lo que se persigue, cuál es la agenda de un gobierno que lo que busca es el desarrollo productivo de las provincias, el desarrollo también de la explotación responsable de recursos naturales. Nos parece que efectivamente el camino siempre va a seguir siendo el diálogo, la coordinación, la cooperación. Con respecto a lo que plantea el diputado del Caño, obviamente que los casos de violencia institucional son una deuda de la democracia. Obviamente que desde nuestro gobierno rechazamos y condenamos, como lo venimos haciendo siempre, todo tipo de actos de violencia institucional. Y también quiero destacar, y por eso hablaba de la madre de Facundo Castro Astudillo, porque el presidente tomó contacto con ella el fin de semana para ponerse a disposición, solidarizarse, pero ponerse a disposición en todo el trabajo y en todo el tratamiento que están haciendo ahora en este momento que se está llevando adelante la investigación desde las fuerzas federales. No tengo más que esas palabras. Creo que no sé si alcanzan o no alcanzan, pero es una convicción. Nuestra convicción es seguir trabajando en esa línea. Nuestra convicción es la de cuestionar y buscar justicia cuando las fuerzas de seguridad se exceden. Ahora, no estoy para nada de acuerdo con la apreciación de que a partir de que se les ha generado un bono y una asistencia a las fuerzas de seguridad, entonces por usar un uniforme sean sujetos de sospecha. Me parece que eso es discriminatorio y no lleva a ningún lado, porque no creo que todas las fuerzas de seguridad de la Argentina estén en esa circunstancia y en esa situación. No creo que sean sujetos de sospecha. Hay muchos hombres y mujeres de la fuerza que trabajan dignamente y que entonces cualquier tipo de beneficio que circunstancialmente se le pueda generar a partir del Gobierno Nacional nos parece que es bueno y es promisorio. Con respecto también a la moratoria, bueno, en la circunstancia en la que estamos tampoco tenemos muchas herramientas. La situación fiscal de la Argentina es compleja, la situación de estímulo de la Argentina es compleja, la pandemia se vino a instalar en un país que ya tenía una crisis profunda, que ya tenía efectos pandémicos en su economía. donde se había destruido, elegido pymes, donde se habían quebrado más de 25.000 pymes, donde se habían perdido 250.000 puestos de trabajo privado. Es decir, los efectos pandémicos de la economía ya se habían sufrido. A eso hay que sumarle la pandemia real y concreta que estamos sufriendo ahora. Bueno, la moratoria es una herramienta. Es una herramienta. Y es la herramienta más justa que hay, porque va a ser para todos por igual. Ahora, es la primera vez que se trabaja con una política de estas características y se pone en condiciones. Así como la asistencia, el trabajo y la producción tiene condicionalidades que deja a las empresas que acceden con compromisos específicos con la FIP de que no pueden operar en el mercado, por ejemplo, en el mercado o en el MULC, o no pueden operar en el contado con liquidación, o no pueden girar dividendos. Lo mismo sucede con la moratoria. Es la primera vez que se les pone condiciones a las empresas que acceden. Y esto está apuntado a preservar las fuentes de trabajo. A que las empresas, las pymes, las medianas, las grandes, el pequeño comerciante, a partir de esta herramienta de alivio pueda seguir funcionando y pueda seguir generando puestos de trabajo. A eso es a donde apuntamos. El modelo de la especulación financiera se acabó en la Argentina. El modelo de la especulación financiera es el modelo que los argentinos y argentinas decidimos abandonar el 27 de octubre y que nuestro Presidente puso en funcionamiento a partir del 10 de diciembre. A partir de ahí nosotros empezamos a torcer una política que estaba direccionada a la concentración de la riqueza, que estaba direccionada a fomentar el modelo de especulación financiera. Nosotros vamos hacia un modelo de producción y de empleo. Ese es el compromiso del Presidente, ese es el compromiso de nuestro frente, ese es el compromiso de la Vicepresidenta. Hacia ahí es a donde avanzamos nosotros. Ese fue nuestro compromiso electoral. Y más allá de la pandemia tenemos la firme vocación y decisión de seguir avanzando en esa línea. Claro que las herramientas son pocas. Pero créannos que hay una decisión, créannos que hay una convicción de que este es el camino adecuado. Con respecto al ajuste a los jubilados, esto no se corresponde con lo que se vino trabajando. Lo que hicimos nosotros fue justamente avanzar en que las jubilaciones sean más equitativas hasta el momento en que se avance con una nueva fórmula. En esta casa hay una comisión que está trabajando para generar una nueva fórmula e integrada por el Gobierno Nacional, integrada por el Estado Nacional, integrada por el Poder Ejecutivo. En esa línea nosotros queremos y creemos que lo más beneficioso es contar con una fórmula. Hasta que tengamos esa fórmula tuvimos que tomar decisiones. ¿Y qué decisiones tomamos? Justamente las contrarias a las que dice el Diputado. Porque en diciembre nosotros dimos un bono de 5.000 pesos a los jubilados de la mínima. En enero dimos un bono de 5.000 pesos a los jubilados de la mínima. En marzo dimos por decreto también un aumento, entonces de 1.500 pesos y un aumento proporcional. En abril dimos un bono de 3.000 pesos. En junio aumentamos como correspondía a nuestros jubilados. Si uno suma todo esto, tiene en cuenta los bonos y tiene en cuenta todas las erogaciones que hizo este Gobierno, lo que va a encontrar es que la variación del primer semestre termina siendo de un aumento de 24%, casi 24% para los jubilados de la mínima. Donde tuvimos una inflación de 13 puntos en el primer semestre. Es decir, los jubilados de la mínima, que son el 75% de las jubilaciones, le ganaron a la inflación. Por otro lado, hay un dato inobjetable de haber continuado la fórmula macrista, la fórmula suspendida, aparte de los problemas que traía y de las asimetrías que profundizaba, erogaba 1 billón 670.000 millones de pesos. 1 billón 670.000. Con los aumentos que dio el Gobierno, las erogaciones fueron de 1 billón 673.000. Así que es mentira de que con la fórmula anterior los jubilados ganaban más. Y también es mentira que las políticas que tuvimos hayan perseguido una política de ajuste fiscal o que hayan estado orientadas por un ahorro fiscal. porque esto no ha sucedido, todo lo contrario. Para terminar, si hice una pregunta, hay preguntas que por ahí hay que aclararlas más en detalle, pero yo quiero sí aclarar que el personal de educación que hacía referencia a la diputada... El Gobierno Nacional tiene una facultad secundaria en este sentido, usted lo sabe muy bien. Lo que nosotros hemos hecho hasta acá es continuar con el fondo del FONID. El FONID lo que hace es otorgar recursos nacionales a las provincias como suplemento para el pago de los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Ese es el acompañamiento y el compromiso que tuvimos durante el primer semestre y ahora lo estamos ampliando en este proyecto de ampliación presupuestaria. Nosotros creemos en la educación pública, nosotros creemos en la necesidad de seguir ampliando y trabajando para que nuestros docentes tengan los salarios que se merecen. Obviamente, ahora también tenemos facultades que tienen que ver con las cuentas provinciales y con responsabilidades que nos exceden. Yo entiendo que la diputada quiera que nosotros sorteemos este tipo de facultades, pero son facultades de un país federal donde la educación y también la salud tiene que ver con la situación fiscal de cada una de sus jurisdicciones y de sus provincias. Nosotros podemos acompañar, de hecho lo estamos asistiendo. Ahora, lo cierto es que continuamos avanzando a partir también de un compromiso que habíamos tenido, que era recomponer la paritaria nacional. Y así lo hemos hecho. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Jefe de Gabinete.